La pérdida de la memoria la solemos vincular con la edad, pero lo cierto es que esta afección puede ocurrir a cualquier edad. Sabía que este problema está íntimamente relacionado con nuestra dieta alimenticia. De esto hablamos hoy en Vida Sana. La falta de sueño, la depresión o incluso el uso de algunos medicamentos puede desencadenar en la pérdida de memoria sin importar la edad. Pero existen alimentos que ayudan a mejorar la salud del cerebro y fortalecer la memoria, como los vegetales de hojas verdes, como la espinaca, el repollo y el brócoli. También está en la lista los arándanos, ya que reducen la inflamación y el estrés producido en el cerebro. El chocolate negro también es una excelente opción al contener flavonoides, es decir, sustancias con efecto antioxidante y antiinflamatorio. El salmón y otros pescados son una buena fuente de omega 3, que es fundamental para la salud de las células del cerebro, el aprendizaje y la memoria. Los huevos también son una fuente de nutrientes que están relacionados a la buena salud mental. La idea es que siempre que escoja un alimento, piense más allá de su sabor y se enfoque en los beneficios que tiene para su salud. Para Tele2, Mónica Linares.